Vamos a ver las causas de hemóptisis. Hemóptisis es el esputo con sangre, sangre que viene de las vías aéreas inferiores. Puede ser causas pulmonares, cardíacas, vasculares, hematológicas, por enfermedad sistémica o infecciosas. Y otros. Entonces de causas pulmonares tenemos bronquiectasias, bronquitis crónica y cáncer pulmonar. Cardíacas tenemos edema, edema pulmonar agudo y una de estas causas puede ser falla congestiva cardíaca que puede venir por alguna válvulopatía como estenocidismo. Y una causa vascular va a ser tromboembolia pulmonar en donde aquí si el paciente tiene hemóptisis significa que ya hay infarto al pulmón o puede ser una malformación arteriovenosa. Causas hematológicas son coagulopatía, por ejemplo que el paciente tenga una deficiencia de algún factor de coagulación o así. Y aunque bueno, generalmente el factor de coagulación se presentaría como amartrosis o así. Puede ser como trombocitopenia. Enfermedad sistémica es el síndrome de Goodpasture, anticuerpos en contra de la membrana basal del alveolo y del glomerulo. Y granulomatosis de Bechner o granulomatosis con foliangitis que es una vasculitis necrotizante que tiene granulomas en el pulmón, en el riñón y no tiene, se presenta con sendero monoflético pero la hemofloresencia es negativa. En infecciosas tenemos absceso pulmonar, tuberculosis, neumonía bacteriana o aspergilosis. Y en otros está el uso de cocaína inhalada o trauma. Las más comunes van a ser las pulmonares que son bronquiectasias, bronquitis crónica y cáncer pulmonar. Pero también tenemos cardíacas que es por edema pulmonar agudo, infecciosas, tuberculosis, aspergilosis, neumonía bacteriana o absceso pulmonar. Una vascular es trombomole pulmonar o malformaciones arteriovenosas, hematológica es coagulopatía, enfermedad sistémica es síndrome de Goodpasture o granulomatosis de Bechner. Gracias. 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 Gracias.